El municipio ha cumplido al pie de la letra y cuando hablamos de la pie de la letra comencemos por las ocho precarnavaleras espectaculares. Igualmente en la FECSI, todas las FECSI cuando hablamos son lo que sucede en las ciudadelas, es decir, el distrito 678 también celebra el carnaval. Hace muchos años que no vemos un corso con tanta elegancia. Por primera vez se organizaron las comparsas, 253 comparsas participaron. Hemos estado ya trabajando desde el viernes anterior en el cambódromo, en Macrú ha entrado mañana, tarde y noche. Hemos hecho antes, durante y después también la limpieza para que el cambódromo y la pista quede totalmente limpia. Asimismo, los domingos, lunes y martes hemos estado trabajando en todo lo que es el casco viejo, hasta el cementerio, plazuelas, calles, veredas, que hemos limpiado con 300 operarios en turnos de tres días. Es correcto, entramos en la mañana, entramos en la noche, pero que hay que destacar también el gran apoyo de la población que ha utilizado mucho menos pintura. Como ustedes se pueden fijar, las paredes no están, hay muy pocas paredes pintadas. La calle también que años antes estaba todo pintada, la pueden ver las losetas que están totalmente limpias. Entonces queremos felicitar a la población en la cultura de carnavalera nueva que está iniciándose. Es así, lo que hemos utilizado en maquinaria y personal son 300 personas desplazadas en turnos, 50 en el día, 50 en la noche, durante el domingo, lunes y martes. Y también tres cisternas en el día, tres cisternas en la noche, cisternas de 3.000 litros y de 10.000 litros. Con eso hemos podido cubrir todo lo que es el casco viejo y sus calles tradicionales donde se juntan los comparceros. Hemos estado con las unidades de emergencia, hemos estado brindando seguridad con la guardia municipal y sobre todo un trabajo arduo con espacio público, expendio de bebidas alcohólicas, con el control al consumidor. Hemos decomisado alrededor de más de 10.000 litros de pintura para evitar que todas las paredes del centro histórico sean pintadas. Tuvimos un despliegue de alrededor de 300 guardias municipales por día. Iniciamos en la calle Sucre, primer anillo, Chuquisaca, primer anillo, Chuquisaca. Entonces, todo ese corredor seguro, nosotros brindando y coayudando también al trabajo de la policía boliviana, mientras que la policía boliviana estaba custodiando la calleja, la Vallivian, los otros lugares del centro de la ciudad. Hemos tenido un carnaval totalmente impecable y esto es también gracias a la concientización que se hizo con toda la ciudadanía. Gracias por ver el video.